La Cámara de Comercio guatemalteco-americana accionó en la Corte de Constitucionalidad contra la Ley Nacional de Aduanas por considerar que tiene un impacto económico negativo para el país y que podría provocar que las inversiones se alejen por no haber facilidad para los trámites aduaneros. Presentamos un recurso de amparo ante la Corte de Constitucionalidad para suspender la vigencia de la Ley Nacional de Aduanas. Eso es una acción que nosotros tomamos con la idea que tenemos que hacer muchos cambios con esto y es estar causando más problemas que beneficios. También, en conjunto, estamos trabajando con la mesa de trabajo de ProNocom. Hemos presentado al superintendente de SAT los cambios que son necesarios para tener una ley que se puede facilitar negocios. Le quita competitividad al país y solo en estos casi 60 días de vigencia de la ley, un poquito por ahí, ha habido una manipulación y una falta de transparencia absoluta porque encima de todo la ley entró en vigencia y este seguro ni siquiera lo ofrecían las aseguradoras cuando la ley entró en vigencia.